¡Hola, hola! Empezamos en 3, 2, 1, ¡go! Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico despiértate. ¡Mira que ya amaneció! ¡Y mira a todos! ¡Comparte! ¡Oye mi hermano! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! Ya llegó, Liu Santi Esteban. La que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La que defiende a lo oprimido y salga a lo escondido lo prohibido. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas. La que denuncia lo mal hecho. Esa es ni una que te grita con fuerza. ¡Despierta! Les Η Oye, mis hermanos. ¡Despierta, Cuba! Pa' que tu mira, jugamos vision, si ahí no hay información. ¡Despierta, Cuba! Oye, un Paco. Cuba decide. ¡Despierta, Cuba! Gama de Blanco. Y Liu, al frente informando. ¡Despierta, Cuba! Liu, la corresponsal deema Fuera. ¡Despierta, Cuba! Esas muchachas, señores, dicen lo que les dan la gana. ¡Despierta, Cuba! Oye, no te metas con esa cubana, despierta Cuba, que te mete por la cabeza con una palangana, despierta Cuba, libertad de información, despierta Cuba, despierta cubano que está dormido, despierta Cuba, madruga mi hermano, que es que madruga Dios la ayuda, despierta Cuba, rompe esa armadura, rompe tus cadenas, despierta Cuba. Que la esclavitud, el alma envenena, despierta Cuba, oye, Liu Santi Esteban para el mundo formando, despierta Cuba, pa' que despierten los cubanos, pa' que sepan que está pasando, despierta Cuba, oye, con Liu, nadie te está engañando, despierta Cuba. Hola, buenas tardes por la tarde, yo soy Liu Santi Esteban y esto es Despierta Cuba, y hoy vamos a estar hablando de lo que todo el mundo está hablando, porque hay que hablar de eso, que es del discurso del Estado de la Unión, el Estado de la Nación Norteamericana, que dio el señor Donald Trump ayer por dos horas, y todas las cosas que pasaron, porque hubo rifirrafe, hubo desaires, hubo momentos muy emocionantes, momentos muy lindos, y vamos a hablar de todo eso, también hubo momentos muy feos, momentos de desaire, de rabia contenida que le dio a la Pelosi, vamos a hablar de todo eso hoy, porque además los memes de la Pelosi le están cayendo, le empiezan a caer, no que son muchos, muchos, pero le han caído algunos, vamos a ponerlos acá, y vamos a hablar de un par de temitas calientes, vamos a conversar sobre eso, y por supuesto traigo la sección hashtag peligro derrumbe Cuba, ¿verdad? Con algunos de los edificios y los lugares exactos y las fotos de la situación en la que se encuentran los derrumbes, o edificios en peligro derrumbe en La Habana. Antes de pasar a todo lo que pasó en ese discurso del Estado de la Unión, que estuvo candente, muy bueno, magnífico, traigo todo, traigo todo, 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 lo voy a poner, y además yo pienso que había que hacer esto en español, porque hay muchas referencias de prensa norteamericana sobre el discurso, todo el mundo mandando su opinión, pero en español no hay prácticamente nada, y lo que vamos a ver me imagino que tampoco será muy imparcial, aquí tampoco, porque tú sabes, tampoco es que somos el gran, pero vamos a poner más o menos las cosas que pasaron. Ok, yo les voy a poner los videos y ustedes van a sacar sus conclusiones, y yo por supuesto voy a decir mi opinión, ¿ok? Oh, antes de comenzar, por supuesto, quiero que nos sigan a nosotros en todas nuestras plataformas, ¿ok? A Despierta Cuba, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y a mí, Liu Santi Esteban, también en todas las plataformas, que estoy así como Liu Santi Esteban, por favor, síganme, y por supuesto, My Cosmetics Segery, mi vida, mira, esto es una cosa que a mí, yo a mí me parece que también me hace falta, que es una rinoplastia, ¿qué ustedes creen? Miren esto, a mí me parece que yo necesito una rinoplastia, ¿qué me dicen? Dice, ¿quieres mejorar el aspecto de tu nariz? Pues tienes que llamar a My Cosmetics Segery, mi amor, al 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetics Segery, la clínica número uno de toda la nación. Puedes hacerle un regalito a tu mamá, a tu hermana, o a lo mejor a ti mismo, que te hace falta, pues pasas por ahí, a lo mejor, mira, si me donas algo en YouTube, pues puedo hacerme una rinoplastia, yo también. Quiero recomendarles que vayan a cubangrade.com, espera un segundito que quiero, aquí, ok, cubangrade2020.com para que se compren las camisetas estas de Make Cuba Great Again, y la nueva colección de clandestinos, y la nueva colección de Cuba Great Again, en fin, en fin, eso está, que me encantan las camisetas, las gorras, los pulos de los pantalones, las cosas de hacer ejercicio, todo eso lo quiero ya, así que pasen por ahí, cubangrade2020.com, y se pueden comprar su ropita linda. Ah, y además les damos, en Despierta Cuba, un código de descuento especial, exclusivo, que es, tú escribes cuando vas a pagar LIU 2020, y te dan un 5% de descuento, que no es mucho, pero es mejor que nada, ok. Bueno, vamos a empezar con la caliente, porque estoy loca por entrar en materia. Quiero comentarles una cosita, momentico, ¿no? Yo, probablemente, en algún otro programa, mañana o pasado, entre, a profundidad, en el parón, y algunos datos que se han ido revelando, ¿verdad? De cómo funcionó el parón de enero. Yo quiero recomendarles que vayan a DespiertaCuba.com a leer este artículo que se publicó allí ayer, y que tiene como titular, parón de enero, 78,5% de los exiliados cubanos participó, según dos encuestas, que se extrapolan por ser de una muestra representativa de exiliados. Acerca de dos mil y tantos participaron en la encuesta que se hizo en Facebook, y también a pie de calle en Cuba, unos cuarenta y pico de cubanos hablaron de si habían recibido o no recargas. Esto molestó, parece, que a algunas personas mencionadas en el artículo, y a estas personas se pusieron en contacto conmigo. Me escribieron. Y a estas personas, yo les quiero decir una sola cosa. A 15 años de activismo, nunca en la vida he retrocedido por una amenaza castrista, por una amenaza del G.O., y he tenido varias. Ellas han tratado de intimidarme varias veces, y no es algo que realmente me haga a mí retroceder para nada. La guerra que yo tengo es con los castros, siempre lo he dicho. En el caso de que alguien me ataque, pues bueno, voy a tenerme que defender, ¿no? Y todo el mundo sabe, todos los que me conocen, que cuando yo me defiendo, tú me puedes matar, pero vamos a morir todos en el campo de batalla, ¿ok? Ahí lo dejo. Más adelante hablaremos del parón en profundidad, pero les recomiendo que vayan a despiertacuba.com a leer este artículo en el apartado de noticias que se llama Parón de enero, 78,5% de los exilados participó, según una encuesta, y lo lean porque parece que levantó ronchas. Vamos con Pelosi. Pelosi. Oh my God, Pelosi. Ay, se me olvidó abrir esto para los comentarios. A ver si no hay ruiditos hoy. Hola. Escríbeme a mi Lady Pinero, dice, ¿dónde se te puede escribir? Escríbeme a mi Facebook. Puedes escribirme un mensajito aquí o puedes escribirme un mensaje a despiertacuba.gmail.com despiertacuba.gmail.com Hoy se acaba el impeachment, dice Dianet, así mismo. En fin, saluditos para todos, para todos, que estáis mucha gente conectada. Compartan, por favor. Esto es lo que quiso la señora Pelosi, lo que hizo la señora Pelosi ayer al final del discurso, que rompe unos papeles que ella tiene en la mano, que podía hacer la Constitución también, porque estaban encima de la mesa la Constitución y el discurso del presidente y ella rompió al final del discurso del presidente los papeles. Los papeles de la paella, digo, del discurso, la Pelosi los rompe. Y esto ha causado un gran revuelo, porque es una, digamos, lo han llamado como que es una perreta, que es una perreta que le dio a la Pelosi porque el impeachment no va a lograr sacar al presidente Trump, que como bien decía y Diana, pues termina hoy. Y además pasó que Trump cuando empieza el discurso tampoco le dio la mano a ella, pero a mí me parece que tampoco le dio la mano al vicepresidente. Y la deja a ella con la mano colgando y él se vira y ella le tira la mano, ¿no? Cuando él se está virando y entonces él la deja así ahí con la mano colgando y parece que la Pelosi se pasó todo el discurso dos horas porque yo lo vi completo. Dos horas se pasó la Pelosi pensando qué hacerle a Trump para hacerle pagar que no le diera la mano. Y lo que hizo la señora Pelosi durante todo el discurso fue removerse, tú sabes, retorcerse y llamó mucho la atención que no aplaudió nunca a los invitados del presidente incluyendo una niña afroamericana, por cierto, que le dieron una beca, lo voy a poner todo aquí porque lo tengo todo y ella no aplaudió a ese, al militar que regresó de la guerra que fue un momento tan emocionante con la mujer, los hijos, el otro que le dieron el premio, nadie, ni el militar que tenía 100 años, la Pelosi no aplaudió a nadie, nada más que aplaudió al señor Guaidó que estaba visiblemente emocionado, vamos a ver, eso también lo tengo, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó porque hubo grandes reacciones en Twitter de grandes influencers, o sea, toda la gente que reaccionó, yo vi algunos, voy a decirles que no los traje, hay algunos que dicen que sí, que les encantó, por ejemplo, Michael Moore, reconocido, loco, comunista, o socialista, o whatever, o descarado, cínico, dijo que le encantó, que eso era lo mismo que él quería hacer, pero la realidad es que el Estado de la Unión es un discurso y es un protocolo en el que se, digamos, se pasa por encima del partidismo y se exige un protocolo de educación, de clase, se demuestra como que estamos por encima de todas nuestras diferencias, tú sabes, es una cultura que los americanos tienen con respecto a eso, muy específica, muy respetuosa de la democracia, es como una, como decirte, es el paradigma democrático, ¿no? Digamos, incluso fíjate que generalmente cuando el presidente es de un partido, el otro partido, no lo aplaude mucho, pero en lo que sí están de acuerdo, pues tratan de, de, tú sabes, de apoyar al presidente porque al final se trata del bienestar de la nación norteamericana, ¿verdad? Bueno, eso no pasó ayer, eso no pasó ayer, la Pelosi que tenía que, digamos, que dar el ejemplo, estaba retorcida comiéndose la boca, bueno, lo vamos a ver, pero miren la, la impresión que le dio la gente, el hecho de que ella hubiera o de que, de ella, ella haya, porque a lo mejor eso está mal dicho, roto el discurso, quiero, deja ver dónde está eso para poderlo agrandar porque así no lo veo, nada, no lo veo, lo tengo, aquí, me parece que es esto, sí, ok, vamos a ver qué dice aquí, mira, Marc Simón, todas estas personas son gente, eh, importante, políticos, influencers, y todo eso, ok, bueno, Marc Simón dice, Nancy Pelosi could be seen ripping up the state of the union speech right behind the president by millions of viewers, Democrats lost a lot of independent voters, ok, él está diciendo ahí que Nancy Pelosi la puede haber visto millones de personas, millones de, de espectadores romper eso, pero, que había perdido en una sola noche, o sea, anoche, perdió muchos votantes independientes a los que le dio una óptica horrible, de falta de respeto, de falta de todo, porque además, algo que dijo Pence y que yo estoy de acuerdo, es que ella cogió un momento en el que lo más importante se supone que sea Estados Unidos y el estado de la nación, como nación, no como partido, y lo hizo sobre ella, o sea, hace un gesto donde llama la atención sobre ella y gira todas las cámaras sobre ella y su problema personal con Trump, ¿me entiendes? O sea, una cosa de mal gusto, aunque hay que decir que como estrategia publicitaria es buena, lo que pasa es que no sabemos si eso le va a costar, bueno, yo pienso que le va a costar y mucha gente lo piensa la elección, hay muchas personas, y lo vamos a ver ahora, que dijeron que los demócratas ayer perdieron la elección, Sarah Huckabee Sanders, que fue la secretaria de prensa del presidente por mucho tiempo, dijo Nancy Pelosi rompiendo el discurso del presidente Donald Trump, le dice a todo el mundo que, no, dice a todo el mundo lo que todo el mundo necesita saber sobre el partido demócrata que está fuera de control y que son radicales y que están menos interesados en construir América que en destrozar al presidente Donald Trump y sus muchos logros para, en este mandato. Rob Smith dijo algo en lo que me voy a detener, este muchacho dijo, viendo el Estado de la Unión me doy cuenta que los demócratas son ahora un partido que se niega a aplaudir a una joven negra que es, a la cual le están dando una mejor educación gracias al School Choice, que es a la opción de escuela, que es una beca donde le dan el dinero, un voucher, un cheque a la madre para que elija la escuela que ella quiere para su hija. Y aquí voy a hacer un alto porque esto es un tema que me toca de cerca porque yo tengo un hijo y esto es algo al que yo quisiera que se diera en todos los estados a nivel federal, en Estados Unidos, que es este, este School Choice. El School Choice no es más que el gobierno dice, bueno, nosotros nos gastamos 30 mil dólares en cada niño por año, le vamos a dar la decisión a los padres que puedan elegir dónde se van a gastar ese dinero, en qué escuela quieren poner a sus hijos. Y aquí les voy a poner a la niña que ellos no aplaudieron, que la Pelosi no aplaudió, que los demócratas no aplaudieron a algunos, bueno, la mayoría realmente, y que fue algo vergonzoso que pasara, una cosa de muy mal gusto que hicieran eso, ese desprecio a esa niña, que además es una niña de un barrio pobre en Filadelfia, un barrio violento, y que ella no quiere, la madre no quiere lógicamente que la niña estudie en una escuela problemática, ¿verdad? Y está en una lista de espera para poder elegir otra escuela y el caso es que Donald Trump, el presidente, le ha dado una beca a la niña para que la niña escoja la escuela privada que ella quiera para ir a estudiar y el gobierno se lo va a pagar. ¿Hello? Ok, vamos a ver eso, ese momento. The next step forward in building an inclusive society is making sure that every young American gets a great education and the opportunity to achieve the American dream. Yet for too long, countless American children have been trapped in failing government schools to rescue these students 18 states have created school choice in the form of opportunity scholarships. The programs are so popular that tens of thousands of students remain on a waiting list. One of those students is Janiah Davis, a fourth grader from Philadelphia. Esa es la niña que está en la lista de espera para ir con la mejor ¿verdad? La peló sin aplaudir. Estos son los que están en la grada al lado de la niña que es la primera banda y todo de verdad es la mamá de la niña. Janiah está diciendo que la mamá es una madre soltera y que está haciendo todo lo posible para que le dé un mejor futuro. Miren la cara de la peló si con ella no fuera y él está hablando de que esa es la situación de miles de niños en los Estados Unidos que están obligados a ir a una escuela mala a una escuela violenta a una escuela problemática porque viven en un gueto porque viven en un barrio malo y aquí le está dando la beca aquí le está dando la beca que el gobierno le va a pagar la escuela que ellos elijan mira la peló si no se para para aplaudir eso ahora lo dice la es la escuela privada de su elección, porque le van a dar la beca, que quiere decir que el gobierno le va a pagar eso, que en vez de pagarle a la escuela pública que le paga, ya, pues, le va a pagar, mira a la Pelosi, mirando los papeles. La Pelosi, mirando los papeles, y los demócratas en general también. Eso estuvo bien feo, muy feo, y yo creo que los votantes afroamericanos van a tomar nota de eso, porque no, la comunidad negra norteamericana no creo que vaya a pasar eso por alto, eso es un desaire a esa niña, que además le van a favorecer como una beca, o sea, eso no tiene ningún sentido que haya hecho eso esta mujer. Ningún sentido. Mira cómo se paran todos los republicanos a aplaudir ese hecho con la niña, deja ahí se enfocan, mira a la Pelosi sentada como si con ella no fuera, no enfocan a los demócratas. Y ahí le está reconociendo a Melania, a Melania porque ha hecho algo con los niños también. Ok, espérate. Vamos a parar ese momento y vamos a volver a los tweets. Y este señor, con toda la razón del mundo, dice que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido que se niega a aplaudir a una niña negra porque va a tener mejor educación. Parece que ellos están en contra de eso. Claro, a ellos les conviene que la comunidad negra, la comunidad latina, pues siga viviendo en guetos y siga yendo a escuelas malas y se sigan fajando entre ellos y matándose entre ellos porque así votan por los demócratas. Si tú sacas a una niña, a esa niña del gueto y de la escuela del gueto y va a una escuela privada y se desarrolla y cambia su estilo de vida, pues obviamente no va a votar demócrata. Ellos lo saben, ellos lo saben, que cuando tú sales de la pobreza, pues dejas de votar demócrata porque ya no te interesa que te den ayuda o no te den ayuda. ¿Entiendes? Lo que te interesa es tu libertad y por eso se vota republicano. En fin, muy feo, muy feo eso. Dan O'Donnell, que es un influencer norteamericano, dice Nancy Pelosi acaba de ripiar el discurso del presidente. Supongo que cuando tu impeachment trial falla, o sea, supongo que cuando fallas estrepitosamente para tratar de sacar al presidente espectacularmente, la próxima gran mejor cosa que tú puedes hacer es mostrarle al país entero cuán infantil y cuán pequeña tú eres. Peri, ellos usan esa palabra peri para señalar algo sin importancia, algo como que tú te enfadas por una bobería, es infantil, más o menos. Esta es la opinión generalizada sobre Pelosi. Act for America, dice Nancy Pelosi, es una política de tercera categoría. ¿Cuán falta de respeto es haber ripiado ese maravilloso discurso? No solamente ella ripió ahí el país, porque al final se está hablando del país en el discurso, sino que también ripió a los grandes invitados que tuvo el presidente Donald Trump. Y esto es algo que yo pienso que es cierto, que fue una falta de respeto que ella hiciera eso, porque incluso en algunos momentos ella aplaudió. Ella aplaudió en un momento en el que, ¿en qué momento fue, Dios mío? Bueno, en el momento de Guaidó, en el momento de Venezuela y de Cuba, ella aplaudió. Y en algún otro momento, no me acuerdo ahora, porque fueron tan pocos momentos. Pero bueno, se supone, creo que cuando el militar, ¿no? Cuando el momento en que el militar, hay un militar que lo traen de la guerra, y está el encuentro entre la esposa y los dos niñitos chiquitos, yo creo, creo que ahí ella aplaudió. Y no sé si aplaudió también al veterano de guerra que tenía 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Parece que aplaudió. Entonces al final, tú ripeas eso, entonces estás ripeando lo propio que tú, lo que tú aplaudiste. En fin. Seguimos. The Persistence, otra cuenta también, dice esto. Pasará a la historia como, dice, what a great speech. O sea, qué gran discurso. Esto pasará a la historia como una de las razones, una de las razones por las cuales Donald Trump fue reelegido en el 2020. Así que yo también creo eso, que él se ganó la reelección anoche. Graham Allen dice, sin clase. No tiene clase la Pelosi. Acaba de ripiar el discurso del presidente detrás de su cabeza. Los demócratas deberían estar avergonzados. No hay clase. No tiene clase de ningún tipo. No tiene clase. Ella lo que quería era robarse los titulares y yo creo que le salió el tiro por la culatra. Esto es lo que yo quería mostrar acá. Porque la Pelosi tiene un problema serio con Trump y dice que esto es una dictadura. Y que es una dictadura en la que ella le está haciendo un juicio político al presidente. Ya quisiéramos los cubanos por un día de fiesta hacerle un juicio político a Canelo o a Raúl Castro. Ella dice que Donald Trump es un dictador, pero Raúl no. Raúl Castro no. Mírala ahí. Y mírala aquí con Canelo, con el puesto a dedo. A ella no le gusta Trump, a ella le gusta Castro y Canelo. Díganme algo de eso. Díganme algo de eso. Los memes no se han hecho esperar, por supuesto. No tengo todos, pero este es uno de los más graciosos. La señora, la señora Pelosi, Federación de Mujeres Cubanas, no, Mujeres Americanas. Eso es de Chucho del Chucho, fue el que lo hizo. Chucho del Chucho. Y tengo otro. ¿En este hombre será Frankenstein? ¿O de qué figura de terror es este? Este sustituyeron. Ay, se me olvidó el de la toalla. Hubo uno que le puso una toalla al televisor en la parte donde estaba Pelosi. Ok, esto todavía. Oh my God, espérate, porque quiero poner la parte de Guaidó. Díganme ustedes qué piensan de todo eso. Déjame ver qué piensan ustedes. Ahora lo voy a leer y voy a poner la parte de Guaidó. Ok, déjame ver ustedes qué dicen por aquí. Ese meme está bueno, dice Pablo Zavala. Compartan, compartan. A ver, Josh Michael Carrillo dice, Loco, si no entiendes es porque no he visto el discurso. Ella está explicando el discurso. Sí, mi vida, tienen que ver el discurso. Que además quiero decirles que están diciendo que dijo una mila de mentiras Donald Trump. Y eso es mentira. Ok, todo lo que dijo es real. En alguna cifra, en vez de ser 7 millones, por ejemplo, de empleos que se han creado a partir de su elección. No son 7 millones, son 6 millones, 500 mil, no sé cuánto. O sea, una diferencia de... O 6 millones, 700 mil. Y él dijo 7 millones. Cosas así, estúpidas. ¿Tú sabes lo que te digo? En otra parte dicen que la previsión de empleos que va a crear en la industria automovilística, el tratado de libre comercio con Canadá y México, la predicción que hace el gobierno es de casi 100 mil empleos y la predicción que hace otra empresa es de 30 mil. Entonces dicen que por eso mienten. No, no están mintiendo. Él está dando el dato de la predicción que hace el gobierno de lo que va a suceder. ¿Entiendes? O sea, son 3 o 4 cosas tan absurdas y tan estúpidas porque en realidad el empleo, el desempleo está en los mínimos más bajos. O sea, un 3,5% de desempleo, caballero. Estamos hablando de países como España que tiene un 20 y pico por ciento de desempleo. O lo ha tenido más, hasta un 30, en fin. Y en Cuba, me imagino que debe haber una tasa de desempleo del 80% porque la mayoría de la gente ya no trabaja en el Estado tampoco. O sea, que en Estados Unidos ahora mismo el nivel de desempleo en las mujeres está en un bajo histórico. El nivel de desempleo en los negros está en un bajo histórico. El nivel de desempleo en los jóvenes afroamericanos también está en un bajo histórico. La economía está en una alza histórica. Los salarios están en un alza histórico. O sea, por favor, hello, hello. El tipo lo está haciendo bien. Eso no me entiende. Dio un discurso magnífico. Dio un discurso en el que se sentó dos horas y pudo estar dos horas. Bueno, se paró dos horas y estuvo dos horas hablando de las cosas buenas que tiene este país. Yo quisiera, por un momento, ustedes se imaginan a Canel dando un discurso. Es que no puede ni con 20 minutos. Imagínate tú con dos horas. Él en 20 minutos se le enreda la lengua. No sé si es por la borrachera o por qué cosa es. Y empieza a hablar. No se le entiende nada. Imagínate tú dos horas. Además, dos horas de qué va a hablar. De los derrumbes, de las niñas fallecidas debajo de los balcones, de los opositores. Para empezar, Pelosi no habría Pelosi. O sea, no habría Ferrer, por ejemplo, detrás de Canelo, de puesto a dedo. Porque digamos que es la oposición. Pelosi es la oposición. Bueno, Pelosi no es ya que ningún diputado de la Asamblea Nacional es de otro partido. No es ya que no se puede sentar nadie ahí a ripiar el discurso de Canelo porque si no lo fusilan. Es que la Pelosi en Cuba, o sea, con todas las distancias que se tienen que marcar. La oposición en Cuba está perseguida, está en la cárcel. 120 presos políticos. Es como si estuviera medio partido demócrata preso. Ya quisiera yo por un día de fiesta que hubiera un discurso de Estado de la Nación en Cuba. No puede haber porque entonces qué van a decir. No hay gasolina, no hay médicos, no hay medicinas, no hay nada. Tendrían que estar dos horas mintiendo como unos perros. No, no hay pa' tanto. Guaidó, Guaidó. Espérate, pero yo quería leer primero. Pablo Zavala dice, en este país el que no trabaja es porque no quiere, porque hay trabajo por todos lados. Eso es real. Guille López dice, te queda bello el pelo así. Un beso, un abrazo y éxitos. Ay, gracias. Hola, Virgilio. Daisy Tiana dice, Trump 2020. O Sly Roja dice, explíquese, Liu, no entiendo nada. Bueno, mi amor, tienes que ver el discurso porque se trata del discurso. Deja a ver quién está por aquí. Espérate. Mercy González dice, si la Pelosi le gusta el comunismo, que se vaya para Cuba con sus amigos. O Dijinarte dice, la gente quiere seguir desempleada para coger food stamp. Chicos, el que quiere seguir desempleada es porque quiere. La verdad, ya te digo, no hay mucha gente desempleada. De hecho, una de las cifras que él da es de dos millones y pico de personas que han salido del food stamp system. O sea, que tienen trabajo, que pueden valerse por sí mismas, que no necesitan ayuda del gobierno para comer. No sé cómo no se levantó Pelosi. Dice Adam de Cuba, yo aprendí a trabajar y ganar bien en Estados Unidos. Joel Pérez dice, mi humilde opinión, el que defienda las dictaduras no merece vivir en libertad y solo defienden a los demócratas por el dinero que reparten sin ser de ellos. Osmel Camino Caballero dice, estuvieron tantas cosas feas en ese acto. Eso es pensando que por norma protocolar el presidente debió saludar y no lo hizo. Bueno, pero eso no es romper el discurso de la Pelosi. Ok, está bien. Bueno, no lo quiso saludar. Pero es que la tipa le está haciendo un impeachment para sacarlo, mi amor. Sin base legal, además con un tipo que está haciendo una labor buena que tiene el país en una buena posición económica, social, a nivel internacional. Entonces, vaya, es comprensible que si tú estás tratando de sacarme un juicio por una corrupción que no existe, además, porque ya hoy termina eso y no va a ser, no va a ser sacado. No me parece que era lógico que la saludara tampoco, no se podía esperar que le entrara a ese abrazo, digo yo. Dice Miguel Reyes, después de su furia loca, debería pedir perdón la Pelosi, me imagino. José Benítez dice, yo pensé que ella iba, que ella había ripiado los documentos del impeachment. Qué bueno está eso. Joseph Méndez dice, los demócratas no son más que pseudo comunistas que procuran la fragmentación de la sociedad para aprovechar el caos tal como hacen las dictaduras de izquierda. Y chicos, yo pienso que hay mucha gente demócrata que son decentes y que son gente que creen en la democracia del capitalismo, pero lamentablemente hay un ala que ha tomado el poder que está radicalizado. Es una realidad y hay muchos demócratas que están saliendo del partido demócrata precisamente porque están viendo muy recomunistas a los líderes y por eso es que no tienen líder, porque mientras más a la izquierda te vas, más votos pierdes. Es la realidad. Dice Victoria Sorría, la Pelosi tiene el coronavirus en las manos y el presidente por eso que no le dio la mano y él rompió los papeles porque se siente muy frustrada con los triunfos de su peor enemigo. Están descontrolados, yo pienso también que es así, que ella está muy frustrada, estaba muy frustrada. Ella demostró lo que es ahí, dice Orlando Fleites, Lady Acosta, dice Liu, ella cuando él entra al Congreso no lo presenta y lo tenía que hacer ella. Eso fue peor totalmente, dice Ruth N. Jara, ordinaria. Si Omar Arencivia dice que bien, J. Y. Medina dice de mal gusto y poco profesional. Ledia Acosta dice, pero ella cuando él entra no lo presentó, eso fue peor. Ah, yo eso lo leí. Esa vieja tiene el atentado en esa mano, muy bien de no darle la mano, dice Roger Yuli. Xiomara dice, saludos para ti y todos ustedes, bendiciones, amén, gracias. Un discurso estelar, dice Félix Castro. Vamos a poner la parte de Guaidó y la parte que habló de Cuba, porque habló de Cuba y dijo, y esta fue, la parte de Cuba, Pelosi no aplaudió. Porque Pelosi, como ya vimos en las fotografías, es amiguita de Canelo y de Raúl. Entonces, en esa parte no aplaudió, pero la primera vez que aplaudió yo creo que fue a Guaidó. O sea, a un extranjero es al que ella sí aplaudió. De los invitados del presidente, yo creo que ese fue el único que ella aplaudió. Si no, corríjame si me estoy equivocando, porque no quiero ser injusta. Pero esto fue lo que pasó. Guaidó estaba visiblemente emocionado. Mírenlo aquí. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses, venezolanos para restaurar la democracia. Estados Unidos, en ese sentido, está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Este fue el único momento donde se pararon todos, absolutamente todos, aplaudimos. Aplaudimos a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones y todos los venezolanos, sumándose a nosotros en la galería. Es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. Ahí estaba emocionado, muy emocionado. Yo lo vi impresionado. Hoy, por cierto, lo va a recibir Trump, dijo a la oficina del presidente, que va a reunirse finalmente con Guaidó. Hoy, algo que parecía que no iba a suceder y finalmente yo creo que va a suceder. Después de ese discurso, después de ese recibimiento, yo espero que Guaidó... Muchas gracias, señor presidente. Es un honor que usted esté aquí con nosotros. Se ubique con respecto a Cuba, que es el problema de Venezuela. Que es el mensaje de vuelta a Venezuela, que todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustó, me gustó eso. Y además, Guaidó, mírenle la cara, estaba visiblemente emocionado, agradecido. Le dedicó en varias ocasiones un gesto de agradecimiento a Trump por ese reconocimiento, porque además es un espaldarazo, asegura su vida en Venezuela que Maduro no se meta con él o que no le haga nada porque sabemos que ellos son capaces de cualquier cosa. Y esto es algo que ofrece una garantía a Guaidó. Esta mañana estaban dando la exclusiva de que, o en el último minuto, estaban anunciando que hoy el señor, el presidente Donald Trump va a recibir a Guaidó. Así que esperemos que, a ver si van a hacer algo para acelerar el cambio democrático en Venezuela. Esperemos que de ahí salga algo bueno también para Cuba. Rosa María Payá ha estado haciendo grandes gestiones ayer en la Unión Europea. Mañana traigo todos los reportes de eso porque hoy no me dio tiempo y además esto era muy largo. Pero tengo algo más. Tengo los momentos más emocionantes de ayer porque él invitó a varias personas, no solo a la niña, que también está la niña en el video, pero hay un influencer norteamericano que tiene un programa de radio que escuchan millones de personas, un hombre que es conservador y que él lo condecoró con la medalla de la libertad porque el hombre ha tenido, defiende los valores de la derecha y del conservadurismo desde hace muchos años y también está la niña, pero también está un militar que trajeron del campo de batalla. Y eso fue muy emocionante verlo y yo quiero que ustedes lo vean. Dice el presidente Trump tuvo algunos momentos dramáticos. Empezó por sorprender a Yanaya Davis, la niña, con una beca para la escuela. Esto fue lo que vimos y ahora va a pasar al otro señor, me parece. Ahí le da, ahora se puso muy contenta. Y después pasa al otro, ¿cuál es? Ese señor, este señor dice, le dio al conservador Rush Limbock la medalla presidencial de la libertad. Él no se lo esperaba para nada. Este señor fue diagnosticado con un cáncer avanzado de pulmón. Hace apenas 24 horas que se dio a conocer la noticia. Y aquí él anuncia eso y el hombre se queda con la boca abierta porque no se esperaba. Y me gustó mucho porque le sacó una sonrisa. Le sacó una sonrisa en medio del momento difícil que está pasando el hombre. Él se quedó impresionado. Y esto es el momento más dramático fue precisamente esta muchacha con sus dos hijos. Anuncia que el esposo está aquí, que lo trajeron de la guerra. Eso estuvo muy lindo. Eso estuvo muy lindo. No me acuerdo si la Pelosi ha podido eso porque es... No sé, pero estoy con la Pelosi. Pero, oh, espérate, ¿dónde estoy? Esto fue lo que quité. Y me queda un video aquí pero no me acuerdo ahora qué cosa era, ¿sabes? Gracias, Dios te bendiga y Dios te bendiga. El momento en el que enripea la lesa. Mira, mira. Fíjate si ella es mala. Ay, con la cara que la miró Melania, espérate, espérate. Fíjate si ella es mala. Que ella esperó a estar en cámara para romper eso. Ella lo hizo con todo el mundo del mundo para robarse los titulares. Y para que el Estado de la Unión fuera para hablar de ella y no para hablar de Trump, ni de la Nación, ni de nada. Ella esperó a que la cámara la mirara. Vamos a verlo otra vez porque es que eso está... Es ese momento. A ver. Cuando la enfocan a ella... Tengo que pasar ya a lo otro porque si no me va a dar tiempo. Cuando la enfocan a ella, le quitan la cámara. Y ella iba a romper y cuando vio que le quitaron la cámara, esperó. Y cuando le vuelven a poner la cámara, entonces rompe. Pero Trump, que no se parece a nadie... ¿Qué hizo Trump, mi vida? Pues como la vio por la pantalla, porque ellos deben tener una referencia ahí de lo que está saliendo en televisión. Cuando ve que ella está arrepiando eso, le hace así, y se para delante de ella y la tapa. Y ella siguió rompiendo papeles, pero ya no se ve. Miren, miren, miren. Vamos a ponerlo otra vez. Ella se para y va a romper. Pero como le quitan la cámara, ella lo ve y no rompe. Mira la cara de Melana, cuando la ve que ella quería o no rompe. Ahí, ¿ves? Y ahí vuelve a romper. Y Trump, que mira, ve lo que está pasando y se pone en medio. ¡Me encantó! Me encantó, me encantó. Es súper, súper cómico eso. Aunque la Pelosi, ya te digo, yo pienso que perdió la elección ahí. La primera dama casi se la come con la mirada, dice Pablo Zavala. Así mismo, también se presentó una viuda de un militar y su hijo de 13 años también. Y fue muy emocionante, muy bonito el muchacho y la muchacha llorando. Ese fue un momento dramático también, en efecto. Me queda algo. Ah, me queda algo que es lo de esto. Espérate, pero no era esto. Espérate. ¿Está aquí? No estaba aquí. Yo lo había puesto aquí, yo creo. Deja ver. Esta es la Pelosi. Ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo. La Pelosi con el Frankenstein. Ok, esto es el hashtag, esta es la sección, tú sabes, nueva que tenemos acá que se llama peligro de rumbe Cuba, que es un hashtag que está impregnando las redes sociales con direcciones y fotos de edificios en peligro de rumbe en Cuba, que no están señalizados, que no tienen ningún tipo de protección, algunas veces no están ni apuntalados, como es el caso de este, que es un edificio que está en Infanta y la calle Estrella, y que ponen con el hashtag peligro de rumbe Cuba, miren el edificio como está. Miren. Sin una señalización de nada, sin un palo que lo aguante, sin nada. Y además es un edificio lindo, un edificio de esos que hace esquina, tipo el Flatiron de Nueva York. Esas son las cosas. Para que después venga alguien a decir que las niñas fallecieron por culpa de una tía. Ayer yo vi eso y me quedé muerta. Que la culpa no es de la dictadura, la culpa es de la tía, de la niña, que demolió el apartamento y no demolió el balcón. Caballero, me quedé fría con eso. ¿Quién en Cuba puede demoler nada? ¿Quién en Cuba tiene un bulldozer para demoler un edificio? ¿Perdón? Pero ¿y ese cuento? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Bueno, yo me quedo. Ellos están tratando de meter mentiras por todas partes y hay personas, lamentablemente, personas de buena voluntad que se creen las porquerías que le están hablando. Vamos a ver. Están saliendo y están diciendo, no, porque yo hice una investigación, señor. Usted no puede hacer ninguna investigación. Eso tiene que ser una comisión investigadora que realice eso, que hable con todo el mundo, que vea los permisos que tenía la compañía SECON o como quiera que se llame eso. O sea, está por un lado el gobierno, no, el desgobierno, diciendo en 24 horas que va a dar 350 pesos sin haber hecho investigación ni análisis del caso. Y por otro lado, entonces otro dice que fue la tía y el otro que tiene la madre alcohólica. Ay, por favor, por favor, de verdad. Si yo, si a mí me matan una niña así, claro que voy a estar alcohólica. Lo que habría que tener la decencia de no decirlo. De no estar acusando de alcohólica ahora a una de las madres. Por supuesto que tiene que estar alcohólica. De milagro no se suicida. Por favor, un poco, un poco de decencia, por el amor de Dios. Este es otro. Este es otro que está en la avenida San Lázaro. En la avenida San Lázaro, miren esto. No se pierdan esto. Miren. Mira qué lindo. Mira qué belleza, mi amor. Avenida San Lázaro. Este es uno que está en Villaclara. Este es uno que está en Villaclara. Dice la Villa Blanca, poblado pesquero del norte de Villaclara. Conexión directo a Cayo Santa María. Sin embargo, han hecho carretera en periferia para que el turismo no la vea. Mientras tanto, este pueblo completo se cae. Edificio Galería Leopoldo Romagnach. Y aquí vamos a poner, para que vean mejor, la fotografía del edificio en Villaclara. Esta es la continuidad. ¿Viva la continuidad? ¿Viva el socialismo? Socialismo salvaje. Hashtag socialismo salvaje. Hashtag peligro derrumbe Cuba. Y este es en trocadero. Este es en trocadero. Mira cómo está eso. Alguien que me diga algo de eso. Mira cómo está, trocadero. Esto es de la Pelosi otra vez, porque yo la cantidad de tweets que bajé de la Pelosi fue candente. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes por hoy. Espero que no salga más nadie a tratar de tapar lo de las niñas. Sotomayor, Eduardo del Llano, ¿cómo se llama? El Mundo García. Y espero que nosotros mismos desde la oposición nos sirvamos a los intereses de la dictadura. No quiero decir con esto que no se diga la verdad. Quiere decir que se diga la verdad. Y que se diga con seriedad. Porque cuando a veces queremos darnos tanto de imparciales, o queremos tanto aparentar ser justos, o queremos ser justos, no podemos por ser justos, o por ser imparciales, o por ser periodistas, repetir las versiones de la dictadura. Ahora, si usted es periodista y usted cree que la dictadura está diciendo la verdad, lo mínimo que usted puede hacer, o si es opositor, o si es activista, o si es artista, y usted piensa que la dictadura tiene la razón en algo, en un tema cualquiera, de milagro, vaya, por un milagro de esta vida, usted piensa que ellos están diciendo la verdad con respecto a algo, o lo que usted va a decir favorece tremendamente a la dictadura, yo le voy a pedir, por favor, que en honor a esa imparcialidad, que en honor a esa profesionalidad, que en honor a esa ansia de libertad que se tiene, uno la tiene por activista, por opositor, en el caso de que usted sea eso y no periodista, en el nombre de todo eso, por lo menos ponga la otra cara de la moneda, por lo menos antes de repetir el discurso de la dictadura en el nombre de la imparcialidad, de la justicia y de lo que usted quiera, por lo menos pregúntele a una persona que opine todo lo contrario de la dictadura, porque desgraciadamente o generalmente, lo que beneficia a la dictadura o lo que exonera a la dictadura de culpa, no sé, me deja así con un sabor de boca a traición, a venta, a chantaje, a indecencia, así que por lo menos tener la decencia de si vas a decir algo que favorece a la dictadura o vas a repetir su discurso, por lo menos también repite el discurso de quienes hablan en su contra, al mismo tiempo, en el mismo artículo, en el mismo reportaje, en el mismo video, ¿ok? Ahí lo dejo, al que les he pensado que se lo ponga. Les quiero recomendar, por supuesto, que sigan a todos nuestros patrocinadores, cubangrade2020.com, Calma Social Media, que hace tus redes sociales de manera profesional, Umbrella R Foundation, que realiza eventos en Miami, y por supuesto a My Cosmetic Surgery, que es la clínica número uno de toda la nación y que además tiene precios maravillosos para ti, formas de pago de todo tipo, una mansión de recuperación, te hacen a ti el six pack y a tu mujer en la transferencia de grasas de la barriga para el pompis, o te quitan esto de aquí, los brazos, como esta publicidad que te quitan los gorditos, yo creo que casi, no, todavía, uy, sí, yo creo que un poquito me podría quitar. Yo creo que voy a tener que pasar por My Cosmetic Surgery, para que Susana me coja y me deje nueva, bueno, Susana no, los doctores, nada, tienes que llamar al 305-264-9636 y cántalo, para que se te pegue, mi amor, espérate, porque yo tengo la musiquita de aquí, la tengo, la tengo, la tengo, o no la tengo, ay, Dios mío, no la tengo, la tengo aquí, ay, la tengo aquí, espérate, ¿dónde está? ¿dónde te harán el cuerpo espectacular con el que has soñado? ¿dónde conseguirás belleza ahorrando dinero y tiempo? ¿dónde están los mejores doctores y especialistas? ¿quién ostenta el mejor récord de seguridad y calidad de toda la nación? Hazte el cuerpazo ahora, llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación. Mi gente bella, me tengo que ir, yo soy Luz Antiesteban, esto es Despierta Cuba y recuerden que estoy aquí de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 y media en YouTube. Besitos, los quiero mucho. Libertad, 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 libertad. Bye. Cortinita, compartan. Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba ya Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Jajajaja Y mira a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y saca lo escondido, lo prohibido Ya llegó Liu Santi Esteban